Muy buenas amigos, bienvenidos al videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es totalmente gratuito. Bueno pues tenemos que hablar de Bárbara Rey y Edmundo Arrocet porque se les ha visto juntos paseando en Málaga. Bárbara Rey y Edmundo Arrocet pues se han dejado ver por sorpresa disfrutando del primer paseo del año por las calles de Málaga. ¿Simplemente amigos o algo más que una buena amistad? Bárbara Rey y Edmundo Arrocet continúan copando titulares por su estrecha relación. La pareja pues se ha dejado ver por sorpresa disfrutando de un relajado paseo por las calles de Málaga. Como vamos a ver en un vídeo a continuación por el momento se desconoce si vivieron la noche vieja en común y se tomaron las uvas juntos. Eso sí, no se esconden ya que su relación continúa viento en popa y desde que saltó a la luz pública se han convertido en inseparables. Veamos el vídeo donde pasean felices por las calles de Málaga. ¿Habéis pasado la noche vieja junto? Al menos eso. Bárbara parece que tiene que que no hay que ir a la luz pública. Veamos el vídeo donde se ha llevado la luz pública. ¿Qué es lo que te decía yo? Sí, de verdad. Sí, de verdad. Pero si tú no estás en un cuadro de Málaga. ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que me gustan? Uy, te la vas a dar la raíz. Yo te entiendo. Me parece que me mandan aquí para hacer el... Me traba el ronjano. Pero no tengo la suya. Te estamos en directo con Ema. Te la quieres saludar directamente. Te la saludamos. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, te lo que te ha gustado, te lo que te ha gustado, te ha gustado. canal, dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.